¡Bienvenida! ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Qué rica! ¡Ah, ya me conoce! ¡Mira que aquí me ha hecho un ex! ¡Me ha hecho como si se le va a hacer un parámetro! ¡Sí! Entonces, quiero que me acompañe, pero me quiero que le guste un poco. ¡Sí! 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 ¿Está ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más que está mantendecido! ¡Bienvenida! ¡Tenía acá su manita! Sí, es el teléfono. Ok, te lo voy a cerrar. ¡A delante! ¡Sí, perfecto! ¡Está cumbra! ¡Ay, siento que me caigo! ¡Ay, sí le voy a ayudar! no, hoy ya estamos acá hoy sí hoy sí ya sigamos con confianza ahí está, pues bienvenida yo nunca ni sabía dónde estaba este lugar no sabía no ya ve, pero hoy ya está acá, con los ojos cerrados, pero aquí está por los videos, ¿había visto? sí, siempre la miro así, muchas gracias pero no vino a sentir que quiero nada aquí estamos tenemos un poco de tiempo ¿cómo se siente? ¿nergiosa? sí emocionada tranquila, todavía falta todavía falta ¿sienten que va en el camino porque se va a casar? porque recuerdo vamos camina, camina no, todavía falta pero un poquito un poquito ya de salida ya va a ver bien dónde caminó y todo porque ahorita no la dejamos porque sí me dijo un olor a comida caminando ahí está aquí se la voy a entregar a su esposo bienvenida déjale la mano ahí ahí está ahorita es mía ahorita ya es él bueno mi amor te tengo esta sorpresa para ti hola amigos quiero decirles de qué agradezco aquí el apoyo de esta muchachona muy amable que trajo María hasta acá bienvenida a este lugar para un abrazo y un beso pues beso al ratito bueno este este es un bonito lugar que de hecho está muy decorado para por ser el día de tu cumpleaños bueno de hecho ayer fue pero hoy ustedes saben que no es exactamente un día si no todos los días son iguales y hoy como dice de la biblia verdad muchas mujeres hicieron el bien pero tú sobrepasas a todas ay gracias entonces y como eres una buena esposa te voy a invitar a cenar así de que ven para acá gracias solo que hoy sí te voy a agarrar de la mano porque ya no te suelto y acá está bien decorado con estas rosas y estas velitas para que disfrutes y sientes el olor de las flores mientras que caminas hacia la mesa pero te está dando una llamadita vamos a esconder bueno vamos aquí entonces mira estas velitas que están allá de color blanco me recuerdan como cuando yo me casé contigo todo era de blanco todo muy bonito y ha pasado el tiempo han pasado los años y nuestro amor siempre sigue hasta que la muerte nos separe como lo dijimos bueno este es un humilde lugar que decidí prepararte para ti y para mí también para que los dos lo disfrutemos gracias que bonito mira aquí está este caminito solo que las velitas se han ido apagando porque el aire que les pega las apaga pero ven pasa para acá yo te veo algo con miedo con pena no tengas pena fíjate que pero ni cuando te casaste conmigo te miré tanto así verdad vamos aquí entonces mira aquí tengo una silla especial para ti para que te sientes siéntate ahí aquí está la otra para mí solo que está un poquito retirado creo que me voy a tener que pegar más y aquí hay un enorme arreglo floral que dice feliz cumpleaños y estas hermosas vejigas que lo acompañan este arreglo floral si lo puedes ver tienen un olor tan rico porque son naturales aquí te lo entrego con mucho amor cosas rojas porque significan lo mucho que te amo así es de que esto es para ti y lo hice aquí en un lugar privado para que tuvieras libertad para que te inspires gracias ay que lindo me atraje gracias mi amor porque la verdad les cuento a todos que que nunca me lo imaginaba nunca me lo imaginaba y que lindo detalle de mi esposo la verdad es que me siento muy contenta y en verdad que no tengo como agradecerle a Dios por haberme dado un esposo que me ama y y me ha dado unos lindos hijos si no y por cierto te ves guapísima ay gracias te ves hermosa con esa con esa palda y con esos hermosos zapatos solo que los zapatos les quiero contar que sufrió un accidente los zapatos mientras venían como que no venían bien cosidos y se les pegaron pero no hay problema nos vamos a ir a cambiar si lo importante es de que te ves guapa te ves hermosa con esos zapatos que fueron a mi gusto si tan bonitos y te gustaron a ti también así es de que toma asiento vamos a aquí aquí tenemos un pastelito solo que vamos a vamos a a colocar esto por aquí abajo tus flores mientras están muy hermosas mira esta velita es algo especial la verdad siéntate si gustas aquí más cerca porque vieron no se quiere alejar mucho de ti no no me quiero alejar de ti quiero estar siempre cerca ponlo por ahí bueno antes que nada amigos muy buenas tardes a todos los que siempre ven nuestros videos esto es una cena romántica en la que invité a Mari es una cena muy especial que ya tenía preparado para ella quiero decirles de que llevamos ya 16 años de casados y en esos 16 años de casados nunca pero nunca había hecho algo similar como lo de hoy entonces en la vida yo he ido entendiendo fíjate Mari de que no se trata simplemente de vivir los niños el trabajo los niños la casa el trabajo no uno tiene que dedicarle tiempo a su pareja decirle lo mucho que lo ama o que la ama en este caso lo mucho que yo te amo a ti y quiero siempre verte bonita para mí igual yo para ti también verdad tal vez no soy el hombre guapo que tú mereces verdad pero lo importante es que tú me ames verdad y que me respetes como lo has venido haciendo quiero decirles que la dejé cuatro años por irme a eeuu amigos fue un tiempo que lo perdimos porque no pudimos estar juntos y ese tiempo quiero que lo recuperemos viviendo bien pasándola bien y acá y acá está lo que ella representa puede pasar para mí mi acuerdo lo que lo que lo que es perdón no quería mencionar quién está en la cámara pero se me sale gracias es una crepita gracias les pedimos ya la comida si por favor gracias quiero decirles de que cuando yo me casé solo me acuerdo que los padrinos de boda me dijeron Pablo le voy a regalar los anillos yo muy felices pero lastimosamente pasó el tiempo y según me comentaba Mari que se los robaron de la cocina y los perdió y desde ese entonces ella siempre tú siempre me decías verdad yo quiero mi anillo mi par de anillos de boda y de compromiso y me puse a pensar yo pero para qué quedar anillos decía yo si los anillos no valen la pena pero en la misma recapacité y dije si quiere cargar sus anillos es porque ella quiere demostrarle al mundo que ella es una mujer comprometida casada y que le pertenece a un hombre y ese hombre soy yo entonces dije tiene razón se los voy a comprar y le compré sus anillos por cierto no fue hoy pero ahora bien ¿por qué no cargo el mío? dilo a tu madre ¿por qué no cargo yo el mío? porque el que tenía cuando nos casamos pues ya no le queda y la realidad que él no la verdad no le gusta mucho usar anillos porque no sé dice él que no está acostumbrado y tiene su anillo de graduación ahí pero tampoco se lo pone porque dice que siente incómodo en la mano en la mano en la mano esa es la verdad que saben que que fue lo que me pasó una vez y por eso decidí a no usar anillos yo tenía mi anillo de boda acá y pasé cerca de una puerta y no sé qué se me pasó metiendo ahí a tiempo que hice la mano así se me pegó el jalón y me dolió por poquito me arrancaba el dedo desde ese entonces me entró miedo dije yo mejor ya no vuelvo a usar anillos y es por eso verdad pero bueno voy a dejar este video acá pero nosotros vamos a continuar gracias amigos y ahí a David que está en la cámara verdad ustedes saben siempre necesitamos de un camarógrafo para que nos graben y gracias al apoyo de David que siempre ahí está con nosotros y esta es una cena romántica donde solo yo y Mari tengo que estar pero David es nuestra familia y vamos a compartir también con él la madre así es de que nos vemos en el siguiente video